Que sepa esconder el dolor No significa que no duela Las ganas se van apagando Lo nuestro de poco se vuela Quiero saber quién toca tu piel El amanecer te despierta como yo lo hacía Sé que parece que te superé Que está todo bien, pero Te olvidaré en silencio Porque gritando ya te amé Y aunque me duela el pecho Prefiero irme y no volver Te olvidaré en silencio Porque gritando ya te amé Y aunque me duela el pecho Tendré que irme y no volver Te quiero pero me da ansiedad Un día viene otro mal Ya no sé ni lo que va a pasar Te vas a ir o quedar Sí, sí Una vez más Lira, music Lira, música Desde la casa de la cumbia Competimos para verte Eres más feliz por el Instagram Y nos olvidamos de que no es real Vos me querés ver Yo te quiero ver Pero al parecer El orgullo también nos va a ganar Es difícil fingir que ya no afecta nada Te eras mi todo y de repente te has quedado en nada No, 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 no quiero saber quién toca tu piel Y el amanecer te despierta como yo lo hacía Sé que parece que te superé Que está todo bien, pero... Te olvidaré en silencio porque gritando ya te amé Y aunque me duela el pecho tendré que irme y no volver Te quiero pero me da ansiedad Te quiero pero me da ansiedad Un día bien y otro mal Ya no sé ni lo que va a pasar Te vas a ir o quedar El perro está en la casa Y tú lo sabes Lo nuestro de a poco se vuela